El Compositor de Compositores El Mototaxi que anda en la carretera Llevando su carrera, siempre anda con cuidado Y si usted quiere llegar más tempranito Llega más rapidito, busque motorizado El Mototaxi va con Dios y la Virgen Va bien acompañado y siempre le va bien Él siempre reza pa' que llueva de noche Y no llueva de día y que su moto ande bien Si va de afán, busque el mototaxista Se lo aseguro que llega más deprisa No espere más, si usted anda retardado Le recomiendo busque motorizado Si va de afán, busque el mototaxista Se lo aseguro que llega más deprisa No espere más, si usted anda retardado Le recomiendo busque el motorizado A ver mamacita, sacalo Y agárrate duro, apretame mamacita Para que te vean con este motorizado Si va de afán, y ve que hay un trancón Si ve que hay una cola, busque el mototaxista Le recomiendo, lo saca del trancón Lo saca de las colas, lo saca a toda prisa Ya está afánado, quiere llegar temprano La hora que lo espera, y llegar más deprisa Va muy alegre, y se siente orgulloso De prestar su servicio, y de ser mototaxista Aquí yo voy, con mi motocicleta Y soy amigo de aquel que me respeta Y si me buscan, yo soy atravesado El mototaxi siempre anda con cuidado Aquí yo voy, con mi motocicleta Y soy amigo de aquel que me respeta Y si me buscan, yo soy atravesado El mototaxi siempre anda con cuidado Y esto va con mucho cariño Para todos los mototaxistas Y que sigan haciendo esa bella labor Con sentimiento muchachos, con amor Música Se lo aseguró, con mi motocicleta Se lo aseguró, que llega más deprisa No esperen más, si se anda retardado Le recomiendo, busque el motorizado Aquí yo voy, con mi motocicleta Y soy amigo de aquel que me respeta Y si me buscan, yo soy atravesado El mototaxi siempre anda con cuidado Música 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 Gracias por ver el video.